En el momento hemos ofendido porque muchas veces lo hacemos como es Adrien sin querer y muchas veces es Adrede. Es que ya habíamos comentado hace dos, tres sesiones que ya se pararan de llevarse pesados porque se estaba perdiendo la dimensión entre... Por eso, pero o sea, no perdonar de que... Sí, hombre, te perdono para tratar de olvidar. No, primero olvidar y después... Es decir, perdón. Es muy diferente decir, si te perdono, si lo voy a perdonar, lo voy a perdonar y decirle, oye, ¿sabes qué? Te perdono por lo que me has llegado a hacer y te pedo que tú me disculpes de igual manera. O sea, siento que es realmente cuando se olvidan las cosas, ¿no? Porque si uno dice, voy a tratar de perdonarte y por cualquier cosita que vuelvan a hacer, dicen, no, es que me sigue molestando este y ahí es donde se regresa, bueno, o sea, donde vuelve a surgir todo el problema. Y entonces, pues no sé, así como que... Y también soy de las personas que creen que cuando alguien tiene un problema con otra persona, hablarlo con él sin llegar a decir, oye, ¿verdad que él me hizo esto? O sea, llegar, oye, ¿sabes qué? Me incomodó esto o quiero platicar esto contigo. Igual y si está otra persona, pues, X, o sea, no es necesario, vete, pero sin llegar y decirle, no, es que, ¿verdad que tú viste cuando yo? No, o sea, es problema entre dos personas. Bueno, una cosa de parte mía es de que... Yo sé que muchos me dicen que soy menso, que soy estúpido por estar ayudándole a yo leer. Y una cosa, pues, yo soy así, yo me gusta ayudarle a todos, no nomás es Yolet, pero yo sé que Yolet, pues, ella necesita un poco más de ayuda en todo, ¿verdad? En el... bueno, en lo que es de cantar y respirar y todo, y pues yo le trato de ayudar en todas esas cosas. Cuando estaba mala, pues sí, ahí estaba también. También cuando estaba Marcos malo, cada rato era de que, Marcos, ¿qué onda? ¿Necesitas algo? Oye, que se movía ahí de volada. ¿Ocupas algo, Marcos? Y es de que cualquier cosa es igual, si Chibi está mala, pues también voy a estar para ella. Gracias a Dios, ya se está recuperando Yolet, ya no necesita mucha más ayuda. Yo sé que... pues también te... ya ves que te ayudé también. Pero yo soy de esa manera, yo sé que dicen que soy menso y todo, que nomás me está usando, pero pues yo no lo tomo así, yo doy mi parte y si ella me quiere apreciar y no me está usando, pues bueno. Y este... yo siempre he sido así, este... yo a ustedes los considero a mi familia, ella es mi hermana, como tú eres mi hermana, mi hermano, y a todos los quiero igual. Y este... me da mucho gusto de que esté yo aquí y trabaje con todos ustedes. Pero, este... y pues yo voy a seguir siendo la persona que yo soy, porque así soy yo. Sí, tiene que ser... yo estoy... yo estoy guillísima, he sentido así como que te digo que yo quiero estar bien con todos. Yo los quiero mucho a todos, a todos, muchísimo. Sí, más cuando lees uno cosquillas. Sí, como anoche me hizo cosquillas de cara. Y este... y ahora que siento que puedo estar bien con todos, que puedo estar muy bien con Yolet, porque me nació de corazón, quiero estar bien, me siento como... Porque yo... me llevo mucho con esos canijos, por decir así, pero traen cosas. Yo quisiera que se arreglaran porque... quiero ser imparcial. Quiero... los quiero mucho. Quiero estar con ellos y quiero estar con ella y quiero estar con todos. Entonces me cuesta trabajo, entonces pues, por eso es que yo les pido que se arreglen las cosas. Porque no me quiero ver... Sí, yo como verdadero amigo, no te pide, oye... Claro. Si no estás conmigo, este... O sea, muchas veces... Adiós. Digo yo, me pueden ver con Yolet y van a decir... Ay, que no eres mi amiga, soy tu amiga y soy de ella también. Exacto. Pero como ellos están en pique, o sea, pueden malinterpretarse. Estoy con ellos, ahí van a decir, entonces no quieres ser mi amiga. O viceversa, pero yo quiero estar bien con todos. Pero... Chivis, porque entonces tiene que ver con esto de que... Lo que estábamos hablando con Edgar, de no querer estar entre la espada y la pared y quedar bien con todo el mundo. No. Tú te llevas con quien se te dé la gana llevarte. Lo que no quiero que piensen... Yo quiero ser imparcial. Que piensen lo que se les dé la gana. Quiero ser imparcial. Que cada quien piense lo que se le dé la gana. Punto. Así funciona esto en la vida. Y cada quien se lleva con quien se le dé la gana igual. Ok. Y cada quien hace con su vida lo que se le dé la gana. Sí, yo nada más los quiero invitar a que todos ya nos demos... Como quieren hacer... Sí, sí se lo merecen. De verdad, sí se lo merecen. Por eso en un principio le dije a Edgar que yo cuando le decía... No le hables a Yolet, lo decía más como estúpidamente que en serio, porque no había un interés genuino ni toda una energía de... Por favor, no le hables a Edgar. No, o sea, yo pienso que tú sentías que era más de... Como un comentario tonto, pues. Pues sí, pero hay comentarios que no se vale hacer. Porque cada quien tiene el derecho de pensar y llevarse con quien se le dé la gana. Es su bronca. Digo, si tuvieran 10 años creo en que puedan sentirse influenciados. Pero aquí cada quien es un adulto y tiene su criterio y toma sus propias decisiones. Y hay con quien te vas a llevar más y con quien te vas a llevar menos. Yo lo que creo es que hay que ver en ocasiones detrás de las apariencias. Y nos llevamos bastantes sorpresas. ¿Sí? ¿Que sí? ¿Que ella me va a decir algo? Sí. Sí, ahí empezó. ¿Qué? Ok. Bueno, yo voy a... A darle las gracias públicamente a Edgar por todas las atenciones y detalles que tuvo conmigo. Fue muy lindo siempre. Y lo quiero mucho. Entonces voy a retirarme ya. Por ahí. Entonces... No tienes por qué. Porque si se ve en la televisión eso de que me retiro y qué malagradecidad y bueno. Ya sé. Voy a cambiar de profesión. No quiero... Acabo de... Permíteme. No, si quiero públicamente... Permíteme, espera, espera. Nada más un segundo, ahora sí yo te interrumpo. O sea, espérame, voy a retroceder el cassette a lo que acabo de decir hace un minuto. Dije, cada quien, cada quien se rasca con sus propias uñas. Si el joven se quiere retirar de ti porque resulta que él considera que tú le haces daño, el joven tiene 25 años y está suficientemente grandecito para alejarse de ti. Tú te llevas con quien se te dé la gana. Y bien. O mal. Es tu bronca. ¿Ok? Es tu bronca. Tú no tienes por qué andar cuidando a Edgar porque ya está grandecito y sabe lo que hace. Si está contigo es porque la relación contigo a él le da algo. Si no, no estuviera. Así que no tienes que andar de madre Teresa aquí tampoco. Porque les estoy diciendo que cada quien haga lo que se le dé la gana. Quiero valorar lo que hizo. ¿Tú crees que se valora? O sea, oye, gracias por lo que hiciste y nos vemos dentro de tres años. O sea, mejor corresponde a través de una amistad sincera y darle un poco a él de lo que él te dio a ti. Eso es lo que yo considero como una manifestación de agradecimiento. La verdad es que ella estaba este agradecimiento para cuidarse de las opiniones de los demás, hombre. ¿Qué hay ahora decir? Gracias. Bueno. Como lo dije la semana pasada, X, ¿no? Pero también que ella no lo empiece, que no empiece a dar mordidas ni pellizquitos aquí. ¿Me entienden? Porque muchas de las veces yo pienso que ya...